Buenas gente, estamos en Yesin Impact, otro capítulo más y acabo de subir a rango de aventura 18, por lo que ya puedo hacer la misión de Diluc del mago del abismo, que me va a desbloquear parte del mapa puede que con esto ya desbloquee Monchon de entero al pillar esto o sea, pillaremos toda esta zona no sé si esto de aquí también y bueno, por aquí arriba ya no creo que haya nada más bueno, sí, sí, tiene que haber mapa, pero creo que todavía no así que con eso voy a desbloquear bastante mapa y aparte me van a dar protogenmas, cosillas y voy a tener para una tirada de gachapón misiones no, misiones no, coño, gachapón tengo... ah, bueno, tengo ya para una tirada directamente qué cojones, pues vamos a hacer una tirada, ¿no? seguramente toque mierda, porque es lo que me toca siempre mierda ganga, Spamon destino entrelazado lo tiramos en el de 20, por supuesto y a ver qué toca que toque algo bueno, por favor toca mierda, tío, es que solo me toca mierda hoja fría tu puta madre o sea, tardo un huevo en conseguir protogemas y es que luego me toca mierda, tío no me toca, no tengo ni un personaje de 5 estrellas lo máximo que me ha tocado ha sido la filcha y a esta y obviamente no voy a hacer error ni cosas de esas vale, vamos a subirle un poquillo el artefacto este que se puede fortalecer un nivel a ver si sube al 16 ¿no? vale, no tengo más de una estrella tengo de dos ¿tampoco sube? joder exceso de... sí, venga, me la suda vale, pues la pluma esta nivel máximo ya y tenemos otra que la tiene el principal a ver si le puedo subir un poquito nivel 1 sube un poquito el ataque a ver qué tengo de tres estrellas poquito nivel 3 y ya está no puedo más vale, creo que ascender no puedo ascender a nadie pero sí que le podía dar niveles a alguien ¿no? ascender bidú no puedo vamos a mejorar un poquito a noel que suba tres niveles y al 30 noel vale a ver a quién más nivel 30 30 30 30 25 cae ya pues que aprenda un poquito más nivel 26 y ahí nivel 30 cae ya también bueno, ya me he quedado sin nada ¿quién faltaría por subir? faltaría bidú que está al 20 pero hay que extenderla primero y necesito mierda de esta que está en Liyue vale, pues vamos a ir a hacer la misión esta de dilu de storm terror y todo eso vale misiones diarias no tengo porque las he hecho antes al pillar esto que es lo que vamos a hacer ahora me darán 100 protogemas y cuántas tengo yo guardadas no me llega pero bueno estaría a 20 para otra tirada así que lo mismo puedo hacer otra tirada hoy vale hay que ir aquí al viñedo del amanecer voy a mirar un segundito lo de los gachapones las tiradas a ver cuánto me falta para que me aseguren algo de 4 estrellas gachapón historial vale, contamos uno que es el de ahora una página aquí creo que faltan dos tiradas así que en la siguiente serían 6 7 sin contar el otro contando el otro que llega 8 9 a ver, a ver 1 2 3 4 5 6 7 8 9 el otro pues creo que en la próxima tirada me toca un personaje creo a ver Diluc que se cuenta el agazo me ha dado ¿dónde coño voy por ahí? que no es por ahí que es por aquí ahí tenemos otro portal vale lo voy a tener localizado ese de allí por si me dan una llave o algo saber que está cerca del viñedo aunque eso se puede marcar con el mapa pero bueno como yo no lo hago viñedo del amanecer pues al principio cuando empecé a jugar Jason Impact dije voy a probarlo tal subo un capítulo así de digo lo meto en una lista random y tal y llevo un puto vicio al juego pero de la hostia buenas tardes no se nota de tu hijo ¿qué pasa Diluc? estoy listo ya para la misión la orden del abismo son muy misteriosos son muy misteriosos ellos ¿no? a ver ¿qué has conseguido? y a ver si me tocas tío aunque si me toca esta también me conformo la Jin aunque quiero este creo que creo que 20 puede ser más útil por el tema del del poder que tiene ¿no? para subir algunos anemos de esos creo que es muy útil y como support yo creo que es el mejor del juego ahora que lo pienso señora contra anemos barbatos ¿por qué necesita la ayuda de unos simples humanos como nosotros? ¿se está haciendo pasar por Dios o es que es un Dios de verdad? éramos conocidos como los siete arcontes ya se ha enamorado ahora Paimon creo que eso va por ti de 20 es un puto Dios el 20 supongo que por eso eres el Dios de la capital de la libertad es un Dios el 20 va a estar aquí en el viñedo en serio que comience la cacería hostia pues el 20 va a ser un puto Dios al final ¿sabes? y lo decía de coña mago del abismo está para allá espero que no esté en una de esas colinas como tenga que subir ahí me muero supongo que estará por el camino ¿no? a ver Fields encárgate de este muerto es este ¿no? el de nivel 24 eso es un mago del abismo yo creo la de pájaro coño pégale 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 ¿era ese? si ¿qué es eso? ¿qué es eso? y no sé o hay un dios por mundo que resulta luego ser un personaje yo que sé ¿conoces la guarida de Stor Terror? algo escuché ahí quiero ir yo ¿eh? hizo de las ruinas antiguas su guarida vale pero pero mándame para allá si me ha roto la barrera ha triunfado si me ha roto la barrera ha triunfado ¿eh? ¿no? no sé a ti no sé este quiere pede al Diluc nada más igual que yo pues no habrá que matar al dragón hombre yo prefiero que no lo matemos ¿no? la Liga Sagrada no es nuestro último es en la manga y ¿cuál es? ah soy yo el mismo Paimon es porque purifique la lágrima ¿y qué? mi pelazo rubio ¿no? vale vale me dijeron el otro día que yo vi a la hermana del tío este y dije es la mala ¿no? y me dijeron que no que la mala es otra pero que la tenía poseída o algo ¿has visto las enormes mandíbulas de Dualin? tenemos que darlo todo si queremos ganar esta batalla es una gran idea es una gran idea y no lo haré paimon intentando protegerme yo también vamos a ir ayer la liga la liga es la liga la liga de liga la liga es una gran cantidad es una gran cantidad para que haya para que haya nadie que haya vamos a vamos vamos a es una gran cantidad de la guerra No creo que sea muy difícil, hombre ¿Que hay que ir por aquí? Sí Pero voy a hacer viaje rápido, a ver Que esto estaba tomado por culo, ¿no? Vamos desde aquí Y me ahorro un buen paseo Yo me encargo Paimon, tú tranquila ¿Y esta misión? Ah, vale, vale Una misión que he mandado así, random Ahí tenemos varios, pero no me apetece pegarme He dicho que no me apetece pegarme con vosotros Este es el jardín de Cecilia, si no me equivoco Paso de ellos Pegarme con ellos ahora mismo no me va a aportar nada ¿Esto se puede romper? Sí Ya tienes carne, Chen Lin Para hacer más recetas Guarida de Stor Terror Coño ¿Cómo me desvío? ¿De dónde coño estoy? Hay que bajar, ¿eh? No sé a dónde exactamente Supongo que aquí, ¿no? Aquí ya estuve una vez Vamos a matar a estos Bueno, hostia, os he dado, ¿eh? Corea, Corea Bárbara Corea, Corea Y eso que lleva una mierda Lanzo a la China, ¿eh? Desbloqueate para mí Es una barrera-tormenta Correcto No hace nada, Paimon Te chocas y te echa para atrás ¿Qué vas a perder? ¿La lira al usarla o qué? ¿Qué es que? Ah, ese es un mierda-torro de estos Venga, va, me preparo ¿Me vais a ayudar o no? ¿Desaparecéis? Todo, pa' ti Bárbara Uno menos Toro, ven pa' acá Y fallo, ¿sabes? Oye, te estoy dando, ¿eh? Toma, pa' ti Pues nada, vamos con este Quedas con el puto escudo, tío Esa te la has comido A ver si le quito ya el escudo Ahí está Una vez le quitas el escudo Este ya no aguanta Al menos que se lo pongo otra vez Que creo que no puede, ¿no? O sí Toro fuera ¿Qué pasa, Benti? Es un gilicúrre, eso, ¿no? Son los otros, creo ¿Entramos o qué? Toca, toca Venti Ábreme la barrera Pues barrera bloqueada Desbloqueada Pues vamos a la guarida Quiero la estatua de los siete esa Pero vamos Pero ya Tenemos ya nuevo camino Y al pillar la estatua esta Desbloqueo todo lo que es la visibilidad del mapa Punto de teletransporte, supongo O desafío, ¿no? No, punto, punto De teletransporte Ahí hay un cofre Esto huele a emboscada Lo dije Muere, bicho Muere ya, coño Tenemos un guardián ahí de las ruinas Otro cofre por ahí Y eso está bloqueado, ¿eh? Bueno, ahora supongo Supongo que Benti lo desbloqueará ahora No le he quitado una mierda Y ese no sé por qué no le da Pero bueno Venid a morir Hostia, ¿y eso? ¿Qué me ha marcado? Ah, los misiles estos Pa' abajo No ha muerto, ¿eh? Que no quiero cocinar ¿Cómo voy a querer cocinar aquí En medio de un combate? Tengo una mosca por aquí Rondando Puta pesada Joder con el cocinar, tío Dame el co... Tu puta madre Dos protogemillas Aquí en la guarida de Stor Terror Decían que... Había bastantes cristales de esos Pero no he visto ninguno todavía Muere para mí Ahí está Y tú también Muere Adivina quién le toca, bicho Vamos a hacer una cosa Puto pájaro Se va para el otro lado Hostión para Filch ¿Mataka? ¿Quién coño ha dicho eso? Claro que me ataca Está aquí Esa te la has comido Y esa también Te las comes todas Hostia, cuida con eso No sé cómo esquivar eso La verdad Toma, para que juegues Me estoy quemando Hostia No le puedo atacar así Hostia, que muere, que muere Me he confiado Me he confiado Está muerto ya Bueno, no pasa nada Porque Nos comemos un huevo frito Y ya que estoy Gasto 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 mierda de esta de comida ¿No? Porque coño voy sobrado A ver, ¿esto qué hace? Pues esto Para ti Cómete otra Y tú también, Filch Que tienes hambre Pues gastamos un poquillo De comida Podría usar a Bárbara Perfectamente Pero bueno Como que inmune Ahí veo un cofre Esto no se supone Que es de hielo Ah, vale El hielo El agua hace Bueno, no sé hablar La electricidad Va bien para el agua Pero va mal para el hielo O sea El fuego Ese que Es eficaz Contra estos Cuidado con la flor esta Que me congela Cofre, cofre A que se me ha caído algo Sí Seguimos avanzando Ahí hay un salto Creo que tengo que ir por ahí ¿No? Y veo algo rojo He visto algo rojo Ahí arriba Supongo que puedo atravesarlo ¿No? Por aquí he visto yo algo rojo Aquí está Desafío Bárbara, bárbara Coño, me he apartado ¿Me dará tiempo? Hostia, voy a ponerme a este Que no me da tiempo No, no me da tiempo Hostia Están fuertes Quita Baja Que de ahí Coño Si tuviera algún ulti O algo Si tuviera algún ulti o algo Que va Que va No me da tiempo Ni de coña Bueno, a ver ahora Que tengo a Xianglin Y a Fields Con el ulti Que flipen Por field Si no No me da tiempo Y muy justo Vale, por aquí tenemos algo más Tenemos un cofre allí Un bichejo de esos para seguir Y el salto ese para allá, vale Vamos a pillar esto primero Hay un cofre ahí arriba Y un tornado bastante interesante aquí Por ahí podría haber algo Sube coño Vale, pillamos cofre Tenemos cofre allí Cofre aquí delante también Y bicho para seguir a la izquierda Coño, la puta mosca, tío Muere Vosotros dos Adivinad lo que os va a pasar Que vais a palmar también Ese para ti Y tú conmigo Muere Dos protogemas Otro cofre aquí No lo había visto este Coño, me he equivocado de botón Vale, y ahora tenemos que ir Hacer el salto este Dadme cosas aquí Flores de Margarita voladora Eh, puedo subir por aquí ¿O no? Un segundo Voy a matar a una mosca Ven, ven para acá Ven para acá Hija puta Dadme un segundo, gente Esto es muy importante Bueno, nos ha ido Ya la mataré A ver cómo coño subo Vale, tengo que subir Desde aquí arriba Vamos a cargar energía Su puta madre Bueno, he llegado De todas formas Pa' ti Y pa' tus cosas Hola, no te había visto Pero no te caigas, tío Hostia, eso De ahí abajo lo quiero Ahora tendré que subir Otra vez Pero bueno Otro cofre Estoy viendo No puedes saltar aquí Así Sí A ver Pilla impulso A ver desde aquí Coño, quiere saltar Antes ha saltado bien, tío Ahí Pedazo de cristal Vamos a por este cofre ¿Dónde era? Era por aquí, ¿no? A ver Fields pa' vosotros Lagazo Vale, ya veo el cofre Y seguimos al bicho este De ahí arriba Que me llevará a otro Nivel 30, ¿eh? Aquí Ya son Ya no son niveles El bajillo Toma, juega con el muñeco Muere Vale Vale, hemos dicho Que faltaba el muñeco Hay que ir al muñeco El bichejo Este No llego, ¿no? No Por impaciente Te sigo ¿A dónde? Vale, ¿y ahora? Tengo que usar el anemo este Aquí, yo creo ¿Eh? O su puta madre No te vayas, bicho Que yo te sigo, ¿eh? ¿Tanto pa' ir pa' abajo ahora? Ah, vale Ahí abajo es Y mi cofre Aquí ¿Cómo vamos de protogemas? Protogemas Coño, que pocas Pensé que tenía más Vale, tengo que ir pa' allá Bueno, me faltarían 8 Y hacer la misión Así que Tampoco son tantas ¿Y esto por qué está bloqueado? El multijugador Ah, vale Que tengo que hacer la siguiente misión Total, no iba a jugar multijugador De momento Llego y se quita eso Me voy y vuelve Me encanta Creo que tengo que subir al puente Voy a tener que subir al puente Como no me dejen subir por aquí Oh, que maravilla Esto lo quiero Pedazo de cristal Buenas tardes Amigos Venía A pegaros Tú, conmigo Creo que el otro no ha muerto, ¿no? ¿O sí? Sí, sí ha muerto A ver si puedo subir por aquí Sube No me jodas Bueno, pude Hemos llegado Ventila, abre Ya verás ¿Cómo que te... Ábrela, coño En la azotea, ¿eh? Hostia, con el poder anemo este Va a haber que volar desde algún sitio A lo mejor desde el río Donde he visto el... La corriente de viento Pues venga, subimos ¿Desde dónde? Desde la corriente de viento Que he visto aquí antes, ¿no? Puto escudo Te quito el escudo a hostias, chaval Escudos a mí, ¿no, eh? Correcto No sé Sí Esa es Esa es Esa es Entonces, me jodas Eso es ¿O esta corriente? ¿La puedo usar desde aquí? Vamos a ver si no la cago Y me tengo que dar toda la vuelta Ahí veo otro Aparra todo eso, un desafío El bichejo allí A ver No llego allí, ni de coña ¿Sabes? Ah, bueno, esto es para ir traspasando esto, ¿no? Se ha muerto, ¿no? Sí Con la hostia que se ha dado, como pano Bárbara No peguéis a Bárbara, coño Oye, ¿este bicho es nuevo o qué? A ver, murió rápido, anda Que tengo prisa Qué hostión Vale, tenemos que ir para allá Desde... Ah, no, pensé que había visto un cofre La estatua está ahí La estatua está ahí La quiero, la quiero para mí, la estatua Y tenemos tres animoculus de estos por aquí Vamos, estatua Que sí, que sí Que anda que no he visto corrientes ya, Paimon Con esto desbloqueamos mapa El mundo se abre para aquellos de noble corazón Vale, toda esta zona descubierta Esto de aquí no, eh Tenemos varios puntos de teletransporte que rodean Bueno Esperaba que fuera distinta al... A la zona esta He cerrado sin querer Quita, coño Cierra esto A ver si puedo hacerle alguna ofrenda Supongo que alguna podré Vale, parece que todas las estatuas Eh... Las ofrendas, eh... Se comparten Ofrecer Te ofrezco tres Subimos de nivel Aumentamos un poquito el aguante Y protogemillas Explorador, tal, tal Un logro, ¿vale? Que esto me dará más protogemas Así que, perfecto Vamos a dar estas Cinco Y me dan un bonus por completar la página o algo No, no Ah, no, no he completado la página Coño Vale Punto de teletransporte A ver, vamos a pillar los bichejos estos Que estoy viendo Lo que no sé es dónde están Estarán arriba, ¿no? A ver, tenemos uno hacia allí Hay uno hacia aquí, pero no le veo No, no, va a estar arriba Va a estar arriba seguro Bueno, vamos a centrarnos A ver si veo algo arriba No veo nada ¿Puedo pasar por aquí? Cofre de gratis Sin matar a nadie Me encanta Así más, ¿eh? Y ahora supongo Que habrá que tirarse, ¿no? O me dice que vaya para allá Coño, me caigo Su puta madre Y encima esto no lo sube Bordeamos Vamos por lo seguro Tengo un mensaje aquí A ver, quita Ah, lo de visitar la guarida Pues tengo ya para la tiradilla, ¿eh? Creo 20.000 moras Y 100 de más Capítulo 5 Una llave más de estas 5 fredispersos por el mundo 10 recetas 3 armas a nivel 40 Asciende 3 personajes A nivel 40 Esto ya lo tengo Ah, no Los tengo al 30 Es verdad A ver si puedo ir subiendo Alguien a De más nivel Al 40 Empezamos por Filch Aunque creo que no tengo Muchos libros No, no tengo muchos Pero bueno Vamos a ir gastando 3 niveles A Filch Bueno, pues 3 niveles Ya está A ver, no tengo más Prototipo de catalizador De no sé qué Albóndigas de rábano El lagazo ¿Dónde tengo que ir? Para arriba Escalando por aquí Vamos con este Hostia Mal sitio Para pegarse con este ¿No? Pero si hay que pegarse uno Se pega En pie Oye, no se levanta, ¿eh? Estatua extraña No es tan extraña Es el bicho este De... O sea, no quiere pelea Hace bien Porque le iba a dar una paliza Que le iba a flipar Oye, puede que esté en uno de los sitios más altos Creo que mandó una espada buena, ¿eh? Creo Ah, no, de hierro blanco Eh, que se me olvida Creo que teníamos una tirada de gachapón, ¿no? Gachapón Tenemos para una tirada, ¿correcto? Y creo que tiene que tocar personaje Eh, tienda Gangas de Paimon Destino entrelazado Vamos, Venti Sería buen momento Para que me tocaras O Diluc O Jhin O cualquiera Si, me vale igual sea Cuatro estrellas Y una espada Gran espada de Favonius No sé qué espada es esta Pero habrá que equipársela a alguien, ¿no? A ver, personaje El mío lleva Eh, esta que es de cuatro estrellas Así que es tontería ponérsela Esta usa lanza Se la voy a poner a alguien Que voy a meter en En la caja, ¿sabes? Bueno, en la caja, eh Que no la voy a usar ¿Tú cuál llevas? Tú llevas una de nivel 8 ¿Y dónde está la de Favonius, esa? No, pero claro Es que esta es a dos manos, ¿no? Podría poner de esta El mío también usa espadas a dos manos O el mío puede ponerse a una ¿Son mandobles o son...? No, son espadas, ¿no? Espada ligera ¿Cuál me han dado? Plateada ¿Qué espada me han dado, tío? A ver, este no... Este y acá ya no me deja A lo mejor... Esta sí es a dos manos A lo mejor es a dos manos, ¿no? Sí, es a dos manos Hace 41 y esta que lleva A 39 Tiene más recarga de energía Pero no tiene bono de daño físico A ver, le voy a poner esta a Beidou Habría que mejorársela A ver si la puedo fortalecer un poquillo Nivel 5 Así de paso, mientras voy fortaleciendo Voy quitándome mierda de encima Nivel 12 Me da un poco de pena Para una tía A la que no voy a usar Pero bueno Nivel 20 Ascender No puedo, vale Bueno, pues le he subido Todo lo que he podido 99 de daño Y 23,6 de recarga de energía Vale Ni tan mal, ¿eh? Manual de aventurero Creo que tenía que mirar algo aquí No, esto ya me lo han dado Vale Pues nada, gente Vamos a ir dejando por aquí el capítulo Llevo bastante Y... Seguiremos desde aquí para el próximo Así que nada Nos vemos ¡Gracias!